a primera vez a ver qué hacéis por aquí qué estáis haciendo en más no, 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 papá, toma que salte tanto fuego que me peto vale no, no, no se tira ahí, no se tira ahí no, no, Nay, la has tirado ahí, ahí no se hace, eh, ahí, te he visto, se lo diré a la mamá Esma, no se tira aquí solo en el patio, eh